En esta entidad ingresan alrededor de 27 mil personas y puede ocurrir cualquier cosa. Justamente en estos dos últimos días hemos tenido algún tipo de eventos que han sabido ser atendidos a tiempo, justamente por los dispositivos de seguridad y los protocolos que tenemos establecidos para cualquier tipo de eventualidad. Para ello, nuestra herramienta bastante grande y de buena manera son las cámaras de seguridad, como usted puede ver, que nos permiten establecer un control y nos manejamos en manera de paralelo con la Policía Nacional, con la Policía Municipal y también con nuestros guardias de la seguridad privada que nos dan ese servicio acá en la terminal. Se han logrado solventar algunos casos de pérdidas, menores, hurtos en sí, pérdidas de maleta, porque se han entregado a personas que no son. Por eso nosotros siempre acá apelamos y orientamos a que las personas no se dejen abordar por alguna otra persona que no conozcan, porque usted no sabe si la persona que lo aborda es una persona que viene con buenas o malas intenciones. En el momento nosotros tenemos acá actividad 24-7, es decir, nosotros tenemos horarios de oficina, pero los mismos se extienden a toda la noche y en el cual se da asistencia. ¿De qué manera? El pasajero viene y reporta a los guardias que están de turno acá y tenemos inspectores que vienen y podemos hacer usos de la cámara para poder identificar en el momento que fue el evento. Si esto pasa algunos días, pues tiene que ir a la justicia ordinaria mediante la fiscalía para que venga con una orden de poder entregar los videos.